No se da cuenta que le va a cantar ¡Viva a los novios! ¡Ahora, ahora! ¿Puedo hacer un video? Sí. ¡Madre, que no paro de mujeres! Si te pones margaritas en el pelo Si te gusta contemplar de noche al cielo Si en tus labios siempre llega una sonrisa Si de noche casi nunca tienes prisa Tú puedes ser mi sueño Tú puedes ser mi sueño Tú puedes ser complemento de mi vida No pasa nada Tú puedes ser mi compañera, mi amiga Serás el mar y mis labios romperos De besos que me darás Cuando quedemos a solas Serás el mar y mis labios romperos De besos que me darás Cuando quedemos a solas ¡Viva a los novios! 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 Si te gusta que llover tras la ventana Si te dice algo el sol cada mañana Si en tus labios siempre llevas una sonrisa Si de noche casi nunca tienes prisa Tú puedes ser mi sueño Tú puedes ser mi sueño Tú puedes ser complemento de mi vida Tú puedes ser mi compañera, mi amiga Serás el mar y mis labios romperos De besos que me darán cuando quedemos a solas Serás el mar y mis labios romperos De besos que me darán cuando quedemos a solas Serás el mar y mis labios romperos ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Conclusión! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien Muy bien Amor No piensa en mí como si fuera un tiempo perdido La distancia de un cara de este olvido ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Esta noche quería decirte que... Tú y mi niña no te sientas sola Estoy capaz de llevarte las olas Será mi bola que calme en las horas De comerme la boca Yo quiero estar allí Tú quieres estar aquí Qué injusta es la distancia Cuando se trata de algo tan sincero Te quiero Y un puño de kilómetros no harán quererte menos De lejos se ven las cosas más frías Pero no me arrepiento De besar tu cara De besar tu cuerpo De besar tus ojos Cada vez que te veo Amor No piensa en mí como si fuera un tiempo perdido La distancia de un cara de este olvido ¡Olé, olé! Más bonita que has vivido Amor No piensa en mí como si fuera un tiempo perdido La distancia de un cara de este olvido ¡Olé, olé! Más bonita que has vivido Tú eres mi mami Yo soy tu papi Es el momento Dance with me ¡C'mon! Y todo lo que pase fuera me da igual Porque hoy de nuevo te irás But don't worry, be happy Un tumba conmigo será la princesa Que siempre soñaste ser En un cuento con final de miel Y a la vez que pueda yo estaré A tu lado pa' cuidarte bien Te haré el amor muy bien Acariciar tus pies Amar todo tu ser Por eso espérame Amor No piensa en mí como si fuera un tiempo perdido La distancia de un cara de este olvido ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Más bonita que has vivido Amor No piensa en mí como si fuera un tiempo perdido La distancia de un cara de este olvido Más bonita que has vivido Sé que me diste la ilusión Con historias del ayer Con amores fracasando Sé que solo quieres bailar Que pretendes olvidar Todo lo que te hizo dar Ven, déjame a ti demostrar Que no todo es igual Que aún algunos nos salvamos Ven, ven, mis manos miradas bien Confía en mí esta vez Que ya pronto ves vegana Dale mambo Dale mambo Dale mambo ¡Olé, olé! Vamos a pasarlo Vamos a gúselo ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! Vamos a pasarlo Vamos a gúselo ¡Olé, olé, olé! Amor, no piensa en mí como si fuera un tiempo perdido La distancia de un cara de esto el olvido Más bonita que has vivido Amor, no piensa en mí como si fuera un tiempo perdido La distancia de un cara de esto el olvido Más bonita que has vivido 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 Que me perdone el santo padre pero yo no sé vivir si no te tengo y a mí Más bonita que has vivido 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 Más bonita que has vivido